Sí, muchas gracias. Feliz año 2022. Ah, reconozco que nunca pensé que seguiría aquí en 2022. A estas alturas me veía haciendo vida de un jubilado en un mundo virtual a los Matrix. Aunque casi mejor seguir aquí, porque las palomas virtuales no se comen el pañacabaría con el salón perdido de migas. En fin, y a mano tengo rumba. Así que aquí estamos, empezando como todos los demás años. Con cuatro kilitos extra, bueno, sí, claro, pero no es mi culpa. Yo no puedo estar a todo, o guardo distancia con los familiares o la guardo con los polvorones y las grasas totalitarias. Me refiero a empezar el año con buenos propósitos, y en concreto algunos que deberíamos cumplir como sociedad. El primordial, obviamente, el deseo de que podamos controlar definitivamente la pandemia. Que vale que la COVID cada vez va cogiendo más forma de constipado. Pero vamos a entrar en el tercer año y sigo leyendo cosas que asustan y mucho, como las alarmantes cifras de contagios y de ingresos tras las vacaciones, o la aparición de variantes como la flurona, la mezcla entre gripe y coronavirus. Que solo se me ocurre una fusión peor para la salud pública. La yocodilla, una mezcla entre Djokovic y Paz Padilla. Pero para mí el gran propósito de cara a este 2022 sería que se rebajara la tensión política. Aunque también lo he venido difícil. En menos de diez días ya tenemos montada la polémica del año, a cuenta del tema de las macrogranjas. Y a partidos aprovechando el tema para meter ruido y sacar rédito electoral. De hecho, viendo la torcida que sigue nuestra política, quizá un propósito más adecuado fuera el de cambiar los leones del Congreso por el oso de la cabalgata de Cádiz. Pero yo insisto en ese deseo de que se rebaje el tono y se abran debates políticos de mayor nivel. Para poder cumplir así propósitos tan importantes como aminorar el peso de la factura de la luz en los hogares españoles, reconstruir la palma, acabar con la precariedad laboral y todos los demás temas que nos dejamos pendientes en el 2021. De hecho, ya que hablamos de propósitos incumplir y para que nuestros políticos tengan un incentivo, me comprometo a que por cada día de este 2022 que no haya ruido político, yo me pondré las mallas y me iré al gimnasio. O mejor, para que sea más efectivo, cada vez que algún político montevulla, amenazo con que me pondré las mallas, pero para ir con él a su gimnasio. Comienza el intermedio. Comienza el intermedio.